Escuchen esto, en Cali no se registraban homicidios desde el pasado jueves, sin embargo en las últimas horas se reportaron dos muertes violentas en los barrios Siloé y Marroquín. Las autoridades están intensificando patrullajes para prevenir este tipo de hechos durante este puente festivo. Otras noticias judiciales de la región a continuación. En Ipiales, Nariño, cayeron Los Galleros, una estructura delincuencial dedicada a la ejecución de acciones terroristas, extorsiones y homicidios en zona urbana de esta municipalidad. Los capturaron cuando intentaban evadir un puesto de control en el barrio Chorro Alto. Los sujetos portaban dos armas de fuego, una pistola de aire comprimido, munición y proveedores. Estos sujetos presuntamente pertenecían al grupo delincuencial denominado Los Galleros, dedicados a dinamizar la ejecución de delitos en esta municipalidad. Con la captura de estos delincuentes y bajo las políticas de la Dirección General, atacamos los fenómenos delictivos y garantizamos la protección a la integridad y la vida de los ciudadanos. Mientras tanto, en la vereda El Diviso, zona rural del distrito de Tumaco, fue capturado alias Araña, presunto colaborador del grupo armado organizado Iván Ríos, alineado con la segunda marquetalia. Las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego y munición que presuntamente iba a ser entregada a las disidencias. De otro lado, en el Valle del Cauca, en Palmira, la policía del departamento capturó a cinco personas relacionadas con el delito de homicidio agravado, ocurridos en la Comuna 1 y 7 de la Villa de Las Palmas. Las autoridades atienden a una menor de dos años de edad que se encontraba con los capturados.